hola hola pinzulitas de mi corazón bienvenidos a mi canal y a mi mundo real bueno pinzulitas se preguntaran que tengo en este momento en mi mamá unos dirán es una metra biblia pues como le dicen en mi país metra o aquí que le dicen canocas comenta ya como le dicen a esto mete la canica a tu país pues como le diría es un campo pero no pinzulitas no es una canica es un caramelo de jengibre mmm no suena tan rico porque a alguna gente no le gusta el jengibre pero es súper súper rico se los recomiendo quieren saber cómo mantener su sistema inmunológico fuerte ¿eh? pues vean este video bueno quieren saber cuál es el ingrediente secreto pues veanlo hasta el final mmm acompáñenme a su experiencia vamos a ver cómo está mmm mmm muy rico te voy a enseñar a hacer el caramelón más saludable de jengibre con el ingrediente secreto KFC estos son los ingredientes pelamos el jengibre y lo licuamos con el jugo de limón debes saber que el limón actúa como un depurador de toxinas que se acumulan en el organismo la miel elimina el virus y bacteria y el jengibre es un excelente regulador de la temperatura corporal y lo asume como rol de tipo expectorante lo movemos un poco y lo dejamos hervir necesitamos diluir el azúcar bueno pinchilitas vamos a agregarle el ingrediente secreto que es en la miel KFC que te la dan cuando tú compras el KFC super fácil de conseguir el que le dará el color divino a nuestro caramelo dos bolsitas suficientes depende de la cantidad que vas a hacer de cada miembro y así será nuestro suficiente bueno vamos a ver si ya está listo ya estoy muy tranquila y lo manejamos y ya puedo sacar una bolita y ya está listo algo así miren parece otra cosa rara pero no es comestible es caramelo muy rico picamos el aceite de oliva en nuestro recipiente y damos la forma deseada bueno 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 hasta aquí llegó el video de hoy si les gustó denle like si se me gustó mucho mucho más suscríbanse a mi canal Dile a Príncipe y si les da tiempo bachan 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 cortando al canal mi princesa ya me voy a encontrar más videos míos y bueno prinsuritas esto como pueden ver me está haciendo muy bien a la voz porque ya puedo hablar solo con un par de chupitos ya me hizo súper bien se los recomiendo mucho, mucho, mucho y si quieren hacer una pregunta o quieren saber algo solo díganmelo en los comentarios Bye Chau 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 Chau